Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El fenómeno pudo fotografiarse en las primeras horas de la tarde. Se formó en una zona cercana al estadio de béisbol de Artemisa. Ángel Moya denuncia presencia de paramilitares ante sede de las Damas de Blanco. El opositor también compartió fotografías del transporte utilizado por los represores para trasladar a posibles detenidos, indicando que no se trataba del mismo contenedor del domingo pasado con el de hoy. Ya son 14 domingos consecutivos de vigilancia y represión. Cubanos responden a la prensa oficialista sobre el pluriempleo. No funciona. El portal oficialista Cubadebate preguntó a los lectores su opinión sobre el pluriempleo, que en teoría permite a los trabajadores concertar más de un contrato, y las respuestas recibidas han sido tajantes. No funciona. Burocracia, falta de conocimiento e interés por parte de los empleadores, y lo más importante, la negativa a que el trabajador gane un poco más, denunció un internauta. Secuestran y acusan a joven activista de escribir un cartel contra el gobierno en Holguín. La seguridad del Estado secuestró y acusa al activista cubano Junior Antonio Gómez Morgado de ser el responsable de un cartel antigubernamental en la Plaza 4 de Abril de Holguín. El secuestro al joven cubano de 26 años fue este sábano, de acuerdo a una información de la defensora de los derechos humanos, Welsi Cruz Pérez. Influencer española horrorizada con distribución de la leche en Cuba, viviendo el socialismo de Cuba en persona, socialismo igual a miseria, expresó Rosa Martorell, ingeniera aeronáutica residente en Palma de Mallorca, tras la experiencia vivida recientemente en Trinidad. Díaz Canel, en Cuba no se procesa a ninguna persona por hablar en contra de la revolución. Según afirmó, los más de mil detenidos y procesados por salir a manifestarse pacíficamente el 11 de julio, cometieron hechos vandálicos que correspondieron a un guión de guerra convencional y golpe blando, y a una campaña de inteligencia para provocar el estallido social.